Tercer grado. Lista número cuatro. Palabras de uso frecuente. Ahora. Escuchó. Bicicleta. Estaban. Después. Escuela. Contento. Necesito. Pelota. Platos. Excelente. Otros. Muchos. Sabía. Querer. Saludar. Lápices. Entró. Guitarra. Amistad. Construir. Naranja. Quería. Recibió. Alguien. Alguien. Sábado. Viaje. Finalmente. Principal. Principal. Toma. Conmigo. Vivía. Padre. Sueño. Quiero. Quiero. Invierno. ¿A dónde? Quieto. Tiempo. Saber. ¿Por qué? Traje Sorpresa Regresar Próxima Corriendo Respeto Tarde Orgulloso Alegremente Primavera Arrugó Manzana Felicidad Encontré Ocurrió Nosotros Hermosa Jugamos Llaman Pequeños Viene Pequeños Viene Viene Pequeños